que clima este pues si démosle no de echar a mover esto yo digo es mango de azucarón no nos creen es como cuando estamos carrobeando el domingo de un rodillazo a la piedra desde todo se me duele la rodilla ah miren al vergo mango la seca y después las hacen fritas y las espinas dicen que quedan crujientes según dicen no las perdonan no sólo la vida no sólo la vida traímos un hambre de perra y esto es como esto nos alivian no está fresquita esta piedra y yo de bruto parado ya alice el agua es el teprende ¡Suscríbete al canal! Siempre que salimos nos pasa una virgada Bueno Modesto Por primera vez desde que salimos nos hace una virgada usted Vamos a la quebrada ahorita A ver si No, si la hizo, no viste en el puertón Macalvino se fijó Se tiró de boca abajo y le decía ¿Cómo le decía el baño? La colisea le decía El baño arriba estaba Viene y le tiró encima El tiró para la tierra ¿A dónde? Allá vigiándole para que abriera una máquina Ah ¿No les abrieron? Si, no se paga otro pelo a la estrella Cuando vayan vamos a borrar Este mojito puede estar sacando pistos de ahí El banco que tiene ¿Dónde fue que le vas a poner aquí? ¿Está bien? Allá Está bonito Allá Se podrán comer asado Hagámoslo asado, a ver comemos ¿Asado? ¿Qué se puede hacer asado? El baño Pero con lo pequeño Pues No ha caído grande La única grandecita fue esa Y la que vos agarraste ¿Esta? Ajá Esa Y yo quiero ver esa No, si yo me avergüenza Ando ya No, pero Ya modesto Ya come con esta ¿Crees que ya come con esta viejito? Ya come con esta ¡Ey! Hay pescado jardo ¿Crees que come con esta? ¿Para qué? Jajajaja Pero no le va a gustar Vamos a esto Modesto Y si mato carpachillas lo come asado Ya bien arregladito se come No, ahí lo tenemos acá a ver Si Descuerado Es que eso se hacen, mira Se sacan las lonjas Aquí mismo las sacamos Si Allí ven yo a los niños Si los mataron Tú vas a sacar la lonja Dicen vinagra La vinagrita Así lo hacen en la casa Lo hacen en vinagrado Y queda O lo ponen a secar Y después En vinagrado Lo ponen a secar Y después se ve frito Y puro chicharrón queda O lo ponen a secar algunos sin vinagrado Por lo menos O lo ponen a secar algunos sin vinagrado Ya hemos venido Ya hemos venido Hey Pero se ha animado Tronazón a tirar la atarraya No, que la tire No, hasta aquí no hemos venido Ni la ves Yo le veo potencial a Modesto La poza del Bejuco Esta es la poza del Bejuco Esta es la poza del Bejuco La otra es la de la Teja La de la Teja La de la Teja Allá abajo No hemos caminado mucho No, ahí está la poza Para la vuelta Sí ¿Dónde va a estar las tilapias? Aquí está bueno venir un día Que esté calmadito Que esté caliente Pues sí, si calmadito estaba yo De repente A pesar del clima Este Vamos bien No vamos a contar hambre Le hago uno de una botella Para que ande cabal No, chiqui Quiero conseguir otro No, chiqui No, chiqui No, chiqui No, chiqui No, chiqui ¿Dónde está? Bueno, si sus llenas ¿Las andas? ¿Las andas? ¿Dónde? No, chiqui No, chiqui No, chiqui No, chiqui No, chiqui Esta es la virgada del día Esta es la virgada del día Esta es la virgada del día La llena no hay ¿Los diositos? Lo encaminamos ¿Cuál? Esta es la virgada del día ¿Las llenas? Pues sí Viendo como ando torteando Yo con estos zapatos Y usted ahí No, se rompe El zapato le queda chivo Ya me hubiera dicho Ya me hubiera dicho Y yo pedí que la dejaba escondida ¿Por qué dijo que anda la llena y el corvo? Dijo usted No, dejé pero el corvo Ahí metan los mangos Después me las lleven Cuando ya los vayamos Porque ahorita les ponía algo Sí, pero estos mangos lleven Ahí está la pandillada del día Ya veo que le hubiera dicho Que ahí las andaba en la chula Cuando llegamos al campamento Si, no ve que Ya vengo raneando ¿Dónde es que me salí? Pues sí Pero es bien pendejito ¿Por qué? ¿Por qué no lo había dicho? Vaya yo creí que te dijeran No lo había dicho Andalas llenas Este William se lo perdió Así me dijo en el embalse A mí también Mira William Así me dijo en el embalse Dígale Dígale güey ¿Se lo dijo o quería? Dígale ¿Por qué fue que me dijo así? ¿Y a usted? Cuando lo dijo Son algo cerotes Allá recogiendo las conchas Estaba más Estaba buscando la cabra Andaba más No, ya fueron mentiras Lo de la cabra fue Sí, lo de la cabra fue También cuando le dijo ¿Qué o qué? Preciosa Ah, usted también el cerote Le dijo Ajá, es el cerote El de la cabra así Ajá, porque su busque Unos dos cerotitos Pues cerotitos Dijo Es mentira modesto Tengo un valorcito también ¿Para qué quería la cabra? Robarse la querida O la mujer Molesta Molesta ha visto la película aquella De aquel hombre Que coge las cabras No dijo así No, lo que pasa es que cada vez Que se aleja del canal una semana Se pone rebelde Hombre Así dijo modesto Una semana se escapó del canal ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, por dónde andaba la cebadora Oiga Bueno, y los lentes para atarlo en el buche Póngalo, hombre Pues sí Póngaselo Cada vez que se aleja del canal una semana Se pone rebelde Póngalo, gente Esto Hasta grabando estaba ¿Y eso que dijo? Pero siempre se pone rebelde ¿Va? Si quedó Si quedó grabado Yo voy a ver allí como Juanca dijo ¿Cómo dijo? Voy a decir para que quiero revisar el video Si yo mismo lo he escuchado Es que en verdad Si dijo son algo cerón ¿Y se comió las conchas? Todas las iban a hacer Como yo lleve agua Agua del embalse Están viva Le echaban limón, chile y sal Ay, qué rica Decía Son mejores que las mareñas Decía El choc y pirringa Ah Y yo lo de velo Hasta aquí Ya me venían las tripas Yo ni las aprobé Las que llevaba ¿Quién las comió? A Teruto Y eso hubo unas Pero que ya no le gustó Papicho, se las acabaron No, no es igual a las de Mar ¿Y saben qué me dijo pirringa? Es que se comen cocteles ¿Sabes qué me dijo pirringa? ¿Por qué no estás ahí? No Me dijo Me dijo Ey, ¿no le gustaron? ¿Por qué no es? Porque comienlos de la cadena No, no le gustaron No le gustaron Y yo Antes Estamos tomando Antes Ya tomábamos No tomábamos No tomábamos No la tomábamos O no la tomábamos No la tomábamos Aquí están Sólo voy a arruinar ¿Es esta orilla? No Sí, no Pero en este paredón Tienen que estar porque esta vez el lado pacho está para el otro lado está un paredón, un barranco cada vez que se pierde una semana, se pone rebelde va William venía con un arito en cada oreja y con tiles, se había hecho un alacrán en el pecho decía que está tatuado venía se descargina una semana y se nos pierde se me había olvidado de decirle un poquito me mandó la chela molesto, saludos para me le da salud a mi cuñado favorito ahhh tu hermana te dijo le da salud a mi hermano a mi cuñado favorito a mi hermano favorito pero está rebelo si mira aquí está porque aquí está está bueno hasta me destemple pero allá va un mango de donde los cayó tiene que haber otro palo allá arriba si hay animales hay pescado ya vamos a ver con unos cholos que saque ponga las gafas modesto usted que es arco debería usar gafas miren como 3 metros tiene no tan profundo como pesado como 3 metros que un poquito tiene ahí ya tiene que haber pescadito es normal que hay un pecado en las campañas si, aquí es normal la banda mira que cagadala ya, miren ahí pasa, miren son cuernilleras que chivo de ver cuando viene para arriba se ve chivo cuando viene para arriba lo que no me gusta de este río es esta piedra desgraciada esto es como laja con piedra es bien raro es liso y peligroso pero ahorita es cuando pueda arponear porque ahí va a llegar la sombra y otro ratito llega la sombra y está para todo aquí está el otro zapato William ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sáquelo 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 ¿y qué le pasó? se va a arrancar ahí está ¿cómo está va a estar ahí? mira para acá ahí detrás ahí detrás ahí detrás ahí detrás ahí detrás mudado lo deshizo no, está mudadito no, no, está mudadito ay, qué rico está mi amor está, métaselo en el box y muestro para que no deshaga ahí está mudadito mudadito esas son ricas esas son ricas no, 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 no ahí muestro ¿cómo le guanta el gatito? y cómo va a estar en el barco por los lados con la mano ahí échalo 2 no nada donde? no aquí está ve lo fino aquí está lo fino 5% lo voy a dejar mire esto es un marco que es un marco y más que hasta varón ese ya no sobrevive ese es un solo de tirarlo en la cacerola en medio, en la llina métalo en algo o en una botella y métalo a volar en la bolsa ve ropa de la bolsa ahí y métalo mire, si solo lo destapé y va para adentro ¿ah? si solo lo destapé y lo voy viendo que va para adentro ¿de qué? un cangrejo ¿ah? es así oye, querida, espero ver un placer si hay tal vez si le hiciéramos ruido por otras orillas mire, el estado es el lima y el otro tal vez, ¿está vos? vayan a tirar las piernas allá arriba déjame pa a ver, le voy, ¿eh? voy a cambiar de batería entonces vayan a cambiar de batería vayan a cambiar de batería ¿hoy se le va a caer la saliva, Jose? jaja y si le gusta arponiarba si si le llega está emocionado que va a regresar dentro de poco espérense espérense, espérense, espérense si, espérense porque ha sacado una bonita tilapia creo que es espérense cuando yo me zambute entonces estiran la voy a traer a la cruce chula la tilapia que hay en esta poza si, pero no la pude cruzar si se pregunta por qué no grabamos bajo agua creo que necesita esta lámpara allá abajo, abuelo está muy choco o sea, se mira pero no no es lo suficiente para con la cámara porque es que la cámara no sirve para la iluminación ¿se acuerda lo del embalse? que estaba clarito, puro cristal ajá, pero como no había luz, no había sol pues, estábamos en la sombra quedaron oscuros los videos pero es por lo mismo de que estas cámaras no están hechas para la iluminación si en la noche yo no las uso nos vemos j Suez como no corre el agua se enchuca muy cerca no está ya no la primera se le se le zafó solo la escama pero eso está bonito como de una cuarta enchuca el agua como hace como remolinos no sé por qué sería que esa bota aquí la que no la pase estaba grana estaba bonita solo la escama bien mucho momento bien